Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, sube, 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 que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera pool, baby. Cheky, 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 cheky Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos bien. Chequy, 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 Chequy. Cómo ves, dame una pierda otra vez. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba del combo en la mesa y salen fiera por naturaleza. Vamos a ver todas las hots en NVEH Vamos a ver las keep en canela Hay que llevarla para la vieja escuela Hay es que va apretar echar todo eso pa acá Las nalgas para trae tra 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 CON TWING CHEKE 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 Dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Y tú la ves, como ella te vira al revés Ay, que jones Ajá El Daddy Yankee rey del micro En la impro Como me filtro, por eso chistro Dj Urba Vamos pa la Vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que por esta liga nos asomen Ja, ja, one take Ring, ring 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 King 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 Gracias.